El gozo de mi vida En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Nos disponemos a celebrar la Eucaristía. Vamos a pedir en esta celebración por el eterno descanso de nuestro hermano Sebastián Santiago González en su octavo aniversario de fallecimiento. Pedimos por la salud de Fidel García Roque, María Juana Muñoz Sánchez y Estela García Muñoz. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Padre misericordioso, que para liberarnos del poder del enemigo, que hiciste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz. Concédenos alcanzar la gracia de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar con atención la Palabra de Dios. del libro del profeta. No está prendido. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces, dijo Isaías, el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca. Y sé que no quedaré avergonzado. Cerca está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa que se me enfrente? El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y abenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre. Pues me devora el celo de tu casa, el oído del que te odia, en mí recae. La afrenta me destroza, el corazón desfallezco. Espero compasión y no la hallo. Busco quien me consuele y no lo encuentro. En mi comida me echaron hiel para mi sed. Me dieron vinagre. En mi cantar exalté tu nombre. Proclamaré tu gloria y agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Por tu gloria, Señor, sobre mí. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey de nuestro, solo tú has tenido compasión de nuestras fallas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Honor y gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata y desde ese momento andaban buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió, vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban les dijo, yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se entristecieron, se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de Él. Pero hay de Aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas el que lo iba a entregar, ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, en estos días ya próximos a la tribu santo, al tribu sagrado, la liturgia de la Palabra nos presenta a estos dos personajes, a Jesús y Judas. Para contemplar dos cosas, la entrega y la traición. La entrega y la traición. Como una opción que se toma en la vida. Decisiones que se toman también en la vida. Jesús hace la opción de entregar su vida y nada ni nadie lo detiene. ni la traición de Judas le detiene. Una entrega llena de alegría, llena de generosidad, sin detener nada para sí mismo, sin apartar nada para sí mismo. es una entrega total. Escuchamos hoy en el Evangelio como Jesús mientras está a la mesa con sus discípulos, les entrega su vida y aunque dice hay uno que me va a entregar yo ya me entregué, yo ya me estoy dando completamente y es que así es Dios. Dios se entrega, Dios se da, Dios permanece siempre fiel. Dios no se echa para atrás jamás. por otro lado vemos a Judas que hace la opción de ser el traidor y se abre un gran abismo entre Jesús y el traidor. El que decide entregar a Jesús el que calculando lo que puede sacar para sí mismo vende a Jesús. va con los enemigos de Jesús y hace trato con ellos. Por eso cuando Jesús dio el bocado a Judas ahí en la última cena dice que el demonio entró detrás inmediatamente y y el evangelio de San Juan dice era de noche. Es decir que el corazón de Judas estaba en la oscuridad ya. Ya había entrado en la oscuridad y en la oscuridad no se puede hacer nada bueno más que dejarse conducir y Judas se dejó conducir pero por el demonio fue a buscar a los enemigos de Jesús y les dijo cuánto me dan si les entrego a Jesús. Es una opción libre así como Jesús libremente entrega su vida y el dice yo doy mi vida porque yo quiero a mi nadie me la quita yo la doy porque yo quiero así Judas también entrega a Jesús porque él quiere traiciona a su amigo porque él quiere todos tenemos la libertad para entregarnos a Dios o para traicionarlo también nadie tiene la culpa a quién le podía echar la culpa a Judas de lo que hizo a quién le echamos nosotros la culpa de nuestras propias decisiones nosotros decidimos si vivimos en la fe o no la vivimos o la rechazamos lo de Judas fue una verdadera apostasía a Jesús rechazó a Jesús aquel que fue su amigo aquel que le ofreció la salvación todo Jesús le ofreció salvación hasta el último momento hasta cuando llegó a entregarlo amigo tú es mi amigo así entregas al hijo del hombre con un beso todavía Jesús le hace ese llamado amigo no le dice eres un traidor le dice amigo porque Jesús ha optado ha decidido libremente amarlo hasta el último instante solo que Judas no se deja amar no quiso decidió no amar a Jesús al final es muy difícil cuando nosotros hemos optado por el mal es muy difícil salir de él podemos recorrer la historia de nuestra vida o la historia de la vida de otras personas también cuando han caído en algún vicio cuánto trabajo les cuesta salir de él sufren padecen y cuesta trabajo cualquier tipo de vicio en nuestra vida hay quien ya tienen por costumbre hasta por hábito incluso ser mentirosos mucha mentira y saben que no deben decirle y saben que no no pueden estar ahí y cuánto trabajo les cuesta salir de ello cuando van por ejemplo a la confesión y y dicen no puedo salir no quiero mentir y siempre estoy mintiendo y otra vez y sigo mintiendo y no puedo salir te duele realmente hacerlo cuando le ha abierto uno la puerta al mal es difícil cerrársela si uno no depende y entrega también y hace la opción libre de entregarse a Dios de entregarse a Jesús jamás va a poderte si Judas hubiese hecho también esa entrega a Jesús aún al final aún después de haberlo vendido si hubiera hecho la opción por Jesús hubiera tenido la salvación así como vemos al ladrón en la cruz que le dice acuérdate de mí cuando estés en tu reino y Jesús le dijo hoy mismo estarás conmigo hace la opción por Jesús en cambio el otro ladrón no maldice esa situación que están viviendo no acepta no hace una opción libre no toma una decisión de entregarse y la entrega debe ser como la de Jesús nadie me obliga a hacerlo yo quiero cuando yo me entrego a Dios en los sacramentos en la confesión soy yo el que me entrego no voy porque me mandan no voy porque otro me pide es porque yo quiero cuando decido seguir a Jesús es porque yo quiero nadie me manda yo decido hacerlo cuidamosle hoy en este día ya último día antes de entrar a el trigo santo mañana ya es jueves santo mañana no tendremos misa por la mañana sólo en la tarde es la única que se celebra es la misa de la última cena de la entrega de Jesús por nosotros por eso hoy hagamos la opción también Jesús nos dijo en una ocasión o están conmigo o están contra mí y el que no recoge conmigo desparrama o aceptamos a Jesús en nuestra vida o le rechazamos cada quien tiene la libertad de decidir qué hacer pidámosle a Dios que nos ayude siempre a tomar una buena decisión aunque siempre estemos luchando contra el mal aunque siempre estemos luchando con nuestras debilidades humanas Jesús dijo en el Evangelio el que persevere hasta el fin ese se salvará nos dijo el que no caiga no el que persevere el que cae pero se levanta otra vez y vuelve a caer y se vuelve a levantar y vuelve a caer y se vuelve a levantar el que persevere hasta el fin se salvará pidámoselo todos en esta celebración que así sea en esta celebración entre tus manos extrañiplicas Señor entre tus manos como mi existir y es y tuvimos con nuestros panos para mi qué hay chociaż entre tus manos con tus personas y y y Amén. Un fruto eterno Que no morirá Entre tus manos Esta mi vida Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Hagan oración hermanos Para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor los dones que te presentamos Y concédenos que la pasión de tu Hijo Que celebramos en este sacramento Fructifique plenamente nuestra vida Y por este sacrificio Concede Señor El descanso eterno A tus hijos Sebastián Santiago González Y Hermila Mendoza Montero Por Jesucristo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque se acercan ya los días santos De su pasión salvadora y gloriosa resurrección En los cuales Celebramos su triunfo sobre la soberbia Del antiguo enemigo Y se renuevan el misterio De nuestra redención Por él, glorifica a tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente de tu presencia Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Santo, Santo, Santo es el Señor Oh, sana en las alturas Bendito es el que viene en nombre del Señor En unión del coro de tus ángeles en el cielo Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra Oh, sana en las alturas Bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomó pan Tomó pan Tomó pan Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración Amén Amén Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron y la esperanza de la resurrección De nuestros hermanos difuntos Sebastián Santiago González En el octavo aniversario de su fallecimiento Hermila Hernández Montero Hermila Mendoza Montero A seis meses de su fallecimiento Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros De tus hijos enfermos Fidel García Roque María Juana Martín María Juana Muñoz Y Estela García Muñoz Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con el bien A ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Fraternalmente Compartimos un signo de paz La paz Concémosle la paz La paz Cordero de Dios Que quitarse el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitarse el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 Jesucristo Que quita el pecado del mundo Que quita el pecado del mundo Que quita el pecado del mundo Original Dios Que quita el pecado del mundo Bendito Que quita el pecado del mundo Lo pago del mundo Dich 않는 En la comunión Jesús se entrega a nosotros como alimento de vida eterna. Cuando le recibimos también estamos dispuestos a entregarnos a Él. Aunque no puedas hoy recibir la comunión sacramental, abre tu corazón para recibir espiritualmente a Jesús. Y de esa manera comenzar bien el camino de entrega a Jesús. Que el cuerpo de Cristo te guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comunión espiritual. Amén. Alma de Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame Oh buen Jesús, óyeme Y dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo defiéndeme En la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos, amén Oremos Concédenos Dios Todopoderoso Creer y sentir profundamente Que por la muerte temporal de tu Hijo Proclamada en estos santos misterios Que tú nos has dado Nos has dado la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Que Dios Padre nuestro Concede a tu pueblo Frecuentar los sacramentos pascuales Y esperar con vivo deseo los bienes futuros Para que manteniéndose fiel A los santos misterios de los que Ha renacido Se siente impulsado por ellos A una vida nueva Por Jesucristo nuestro Señor Amén La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Nos podemos ir en paz Amén 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 Amén